El nombre es Juan Miguel Iturralde, soy profesor de Jiu Jitsu, luchador de Jiu Jitsu. Soy de Ecuador, tengo aproximadamente 20 años en el arte suave. Me contaban las historias de los Gracie y no había YouTube en esa época, así que no se las hacía en la cabeza. Y de repente pude ver el UFC 2 y no entendía lo que pasaba. Me quedé loco, me quedé traumado con el Jiu Jitsu y tenía que aprenderlo. Empecé en la Academia Vidocan con el Dr. Roberto Vittar, él fue mi primer profesor de Jiu Jitsu. Es adictivo el Jiu Jitsu, mientras más lo conocía más me gustaba, más podía disfrutarlo. Y hoy en día, mientras más conozco el Jiu Jitsu, más lo puedo disfrutar y apreciar. Cuando empezábamos, lógicamente las academias no eran del todo profesionales, entonces no tenían horarios todo el día, eran academias básicamente de un horario en la tarde, de lunes a jueves. Y se luchaba muy duro porque era gente que al máximo hacía cuatro treinos a la semana, entonces los treinos eran salvajes, la gente se lesionaba. Eso fue mejorando también, la gente aprendió a dominar un poco el ego y se empezaron a hacer treinos Jiu Jitsu más profesionales, en los que uno totalmente se divierte y nunca se lesiona. Lo que he podido ver es que hay academias que ya son más profesionales y que se rolea de una manera totalmente técnica y tranquila para no causar lesiones. Entonces ya los muchachos que son competidores no son todos los de la academia, sino que son unos cuatro o cinco que viven el Jiu Jitsu día a día, todos los días. Y los otros ya tienen cabida, digamos los másteres, las chicas, los niños. Ya hay lugar para todos, no se los mide con la misma vara como pasaba antes. No tenemos mucho tiempo en la organización de academias para dar un treino bien profesional para nuestros atletas. Ok, en eso estamos empezando, estamos un poco en pañales. Los muchachos que han querido han tenido que salir del país para poder entrenar como se debe, pero hoy en día, por ejemplo, en Ecuador hay buena estructura para que los chicos puedan salir competitivos. Estamos organizándonos, vamos en la dirección correcta, pero bueno, falta tiempo. Y formalidad en el treino, formalidad con las academias. La informalidad para nosotros es el enemigo por estos lados del mundo. Ok, por Latinoamérica nos mata la informalidad en el manejo de las academias. Entonces, full seriedad en el manejo de las academias, profesionalismo en los treinos. Ok, los muchachos que quieren ser luchadores de Jiu Jitsu, bueno, pues tienen que estar haciendo Jiu Jitsu todo el día, no pueden estar vagando. Para ser exitoso en el Jiu Jitsu va a tener que trabajar igual de duro que en cualquier otra disciplina o área que quiera ser exitoso. Entonces, le recomendaría disciplina y un entrenamiento a conciencia, siempre para mejorar, no para competir. 100% de dedicación al Jiu Jitsu para poder obtener buenos resultados.